Novena Santa Rita Pon la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Dios y Señor nuestro, que disponiéndolo todo con tu admirable providencia, has puesto en tu iglesia a los santos, para que fuesen un modelo constante de todas las virtudes, y que llamándolos a tu seno, los has constituido nuestros protectores y abogados. Dios, escucha propicio los ruegos de tu sierva Santa Rita, que diste al mundo como ejemplar en los diferentes estados de la vida. Y concédenos que todo cuanto nuestra debilidad no puede por sí obtener, lo consigamos mediante su poderosa intercesión. Amén. Día Segundo Salve modelo de perfecta obediencia, heroína de abnegación y sufrimiento. Salve espejo de jóvenes pudrosas, de esposas atribuladas y de madres que saben amar a los hijos de sus entrañas. Salve mujer fuerte, que comprendiendo ser mejor la obediencia que el sacrificio, renunciaste al voto de virginidad que tanto te halagaba, para aceptar la cruz pesadísima del matrimonio, con todas las consecuencias de un esposo cruel, iracundo y dominado por los vicios, a quien, como otra Mónica, lograste amansar y convertir con la elocuencia de tus lágrimas y la eficacia de tu silencio. Apiádate, oh incomparable Santa Rita, de nuestra loca y desatendida juventud. Alivia el peso abrumador de tanta tribulación, de tanta hiel y de tanta amargura, como gravita en el corazón de las inocentes esposas que, como vos, no tienen otro consuelo que sus lágrimas y su silencio. Y consíguenos a todos resignación en los trabajos y fortalecen la adversidad para luchar valerosamente hasta alcanzar la eterna bienaventuranza. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Dulcísimo y dolorosísimo Jesús, para que todo tu sacratísimo cuerpo fuese herido y atormentado por mis culpas, quisiste que tu santísima cabeza fuese coronada de espinas, y te dignaste regalar con una de ellas a tu escogida Santa Rita, marcándola con esta señal y señalándola en la frente por esposa tuya. Concédeme, Señor, su intercesión, y por la sangre que, sirviendo de instrumentos las espinas, manó de tu delicadísima cabeza y corrió por tu bellísimo rostro. Haz que regándose con ella mi alma, se limpe y purifique de las espinas de tantos pecados, como mortalmente la han herido. Y así, regada y purificada, lleve copiosos frutos de buenas obras, señalándolos con la final perseverancia a la que tienes prometida la vida eterna, en donde te goce y alabe con tu coronada esposa, mi protectora y abogada, y con todos los coros de santos y ángeles que te alaban y bendicen, y en la gloria por toda la eternidad. Amén. Antífona Te saludo, Rita, esposa que entre espinas de dolor naciste, vaso y aún rosa de Cristo, divino amor. Señalaste, Señora, tu sierva Rita, con el sello de tu caridad y pasión. Señor Dios nuestro, que concediste a Santa Rita la gracia de llevar en su frente la señal de vuestra pasión, y en su corazón la caridad ardentísima del vuestro. Otórganos por su intercesión y méritos que amemos a nuestros prójimos, aunque sean enemigos. Con perfecta caridad, contemplemos perpetuamente en la espina de la compunción los dolores intensísimos de vuestra pasión. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.